¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y el día de hoy vamos a hacer un tag que le hicimos una modificación al medio especial y este es el tag de... ¿Te lo matas? ¿Te casas? ¿O te lo cojo? Y tengo dos invitadas súper especiales para este tag que son mis amigas youtubers de aquí de Villahermosa. Ella es mi amiga Cintia de su canal Cintia Cruz que se los vamos a dejar por aquí y mi amiga Lulú de su canal Mismo Roo Y bueno, ya tenemos aquí los papelitos con los nombres de los usodichos, entonces vamos a empezar a ver, empezamos con Lulú Bueno, listo El Bebeto Hola Germán Y el doctor ¿Cómo se llama aquí? McDreamy Patrick Dinsley, el de Grey's Anatomy Ok, definitivamente pues tal vez me comería al doctor porque ya no tengo opción pero mato al Bebeto totalmente y me caso con una Germán es súper divertido no sería un matrimonio aburrido Vamos con Cintia espero que me salgan hombres que yo conozca Alejandro Fernández Chayán y Cuauhtémoc Blanco definitivamente mato a Cuauhtémoc Blanco yo creo que me caso con Chayán porque tiene como no sé, 50 y se sigue viendo súper súper bien No, mejor me oye Bueno, sí me caso con Chayán y pues ya me como Alejandro Fernández ni modo aunque cuando se ve masculino no cuando anda vestido de niña me salió Daddy Yankee oh my god Zac Efron Zac Efron Nicky Jam Ok, definitivamente me caso con Zac Efron con Zac Efron no, ¿sabes qué? me como Zac Efron la verdad me caso con Daddy Yankee y mato a Nicky Jam sorry no, no yo te quiero robar uno ok Luis Miguel oh my god Jim Balvin oh my god y Giovanni Los Santos mato a Giovanni Los Santos y me como Jim Balvin definitivamente y pues me caso con Luis Miguel obvio obvio yo me comunico ¿cuál es él? Justin Bieber voy a ver tu morro ay lo mato de una vez no, no, no espera Maluma me super caso con Maluma porque no puedo negarlo me encanta hasta soñé con él hace poquito es que a mí no me gusta tanto Justin Bieber sí, sí me doy a Justin Bieber pero me caso con Maluma así le doy todas las noches no, 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 no el video no, no el video tú vas a ver esto y será testigo salió mi casco ya ya me dijeron lo que sobró claro a ver vamos a ver qué sale oh my god Keanu Reeves me salió el mejor me salió el mejor de todos ¿qué sale? güero 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 saben que no me gustan los güeros Luis Fonsi ok esto está súper fácil mato a güero güero obvio porque no me gustan los güeros me caso para toda mi vida con Keanu Reeves siempre el amor de mi vida 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 como a Luis Fonsi claro bueno y ahorita mejor ¿no? sí sí tú a Maruma y a mí a Jim Barber así que también Keanu Reeves me gusta mucho es el amor de mi vida desde Constantin es como siempre estás casada ya sé besame a Rued no mentira está sintiendo un ratito y cuerda se le da cuerda muy rafio a esta niña es cierto ella es muy corriente y bueno hasta aquí ha llegado el tag que estuvo bien rapidito espero que les haya gustado que se les haya hecho divertido y les invito al canal de mis amigas porque ellas igual van a estar subiendo un tag diferente obviamente a este para que pasen a verlo y nos vemos en el siguiente video bye bye